De nueva cuenta, la autopista siglo XXI que conduce de Atlixco al estado de Morelos fue escenario de un nuevo percance vial con saldo de dos personas lesionadas. Los cuerpos de seguridad y socorro de Atlixco atendieron después de las 11 de la noche de este viernes el llamado de emergencia por una volcadura en el kilómetro 300 de esa vía que sigue sumando personas heridas y fallecidas. Al llegar al sitio mencionado, había dos pacientes que resultaron lesionados y que fueron atendidos por una ambulancia privada con ayuda de los bomberos de este municipio, contó uno de los involucrados en el rescate. El automóvil quedó severamente dañado de la parte delantera ya que después de la volcadura se deslizó varios metros hasta quedar con las llantas hacia arriba. Se trata del tercer accidente en esa autopista en apenas dos semanas y la mayoría suceden en el tramo de Metepec, Junta Auxiliar de Atlixco, a los municipios de Atchichihuacán y Cohueca. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.